El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos Para contribuir en la difusión del conocimiento El Colegio de Sinaloa Cuenta con una amplia gama de publicaciones Que reflejan el carácter multidisciplinario De este organismo público estatal En esta colección Sobresalen los libros y discos compactos Producto de sus proyectos de investigación De la serie Atlas Serie Catálogos Así como obras de los miembros colegiados Y autores destacados de Sinaloa Hola que tal amigos redescuchas Yo soy Gerardo Osornio Y esta es una emisión más de En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa En esta oportunidad vamos a platicar Con el doctor Sergio Espinosa Proa Quien está presente en el séptimo congreso de filosofía latinoamericana Hoy organizado por la facultad de filosofía de la Universidad Autónoma de Sinaloa Con el tema titulado Variaciones sobre el pensamiento salvaje Un tema muy interesante Que nos habla sobre todo Del pensamiento originario de América Latina Es decir El que subsistía Previo a la llegada de los españoles Y como en la actualidad Todavía tenemos de alguna u otra manera Vestigios de aquel pensamiento Denominado salvaje Pero no de una manera peyorativa Sin más preámbulo Aquí en En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa Vamos a escuchar al doctor Sergio Espinosa Proa Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa Al doctor Sergio Espinosa Proa Que nos acompaña Porque está en Sinaloa Para participar en el séptimo congreso de filosofía latinoamericana Hoy Que organiza la Facultad de filosofía de la Universidad Autónoma de Sinaloa Y el tema es Variaciones sobre La filosofía El pensamiento El pensamiento salvaje Verdaderamente interesante el tema Como usted lo decía doctor Antes de entrar al programa Un poco antropológico Bastante Desde el título Y yo quisiera que Nos platicara un poquito Porque bueno Habrá mucha gente En todo el estado De Sinaloa Que no tuvo la oportunidad De escuchar Su conferencia Pero nos gustaría Escuchar un poco Por lo menos Aquí en este programa Como no Muchas gracias por la invitación Es una participación Que Es filosofía Pero Como tengo La formación Que tengo Originalmente La licenciatura Es antropología No es filosofía Entonces pues toda mi Mi carrera He mezclado Las dos disciplinas Y en este caso Está cargado Más hacia la antropología Que la filosofía Aunque El asunto central Me apoyo Me apoyo En esta conferencia En los trabajos Del antropólogo Del etnólogo Francés Claude Levi-Strauss Y con Algunos comentarios O Añadidos O Correcciones Incluso Incluso Ampliaciones De un Antropólogo Brasileño Que es Eduardo Viveiros De Castro Que es Levistrociano Y él Lleva muchísimos años Trabajando en La Amazonia En Brasil Y hace una Una serie de propuestas Sobre Lo que Él mismo llama Metafísicas Caníbales Es un modo De entender Lo propio Lo originario De los pueblos De América Antes de la De la conquista Y sobre eso Es sobre lo que Participo yo En la En esta En este congreso Doctor ¿Cuáles serían Los puntos medulares De este tema? Porque De repente La gente Podría quedarse Con una idea Muy vaga Del asunto A partir del título Solamente Pero si me gustaría Que profundizara un poco más Para que Pues Pudiéramos entenderlo Mejor Bueno Los puntos Medulares Se trata de De pensar La La diferencia La diferencia Que hay entre Estas culturas Originales Originarias De América Respecto De otras Otras La civilización Occidental En particular Y otras Formaciones Del llamado Pensamiento Primitivo Que está presente En África En Oceanía En Asia Incluso Entonces Se trata De ir buscando Esta Esta Alteridad Radical Que habría Entre Entre los pueblos De América Su pensamiento Su pensamiento Su mitología Y contrastarla Con Con las Posiciones De la De la En general De la civilización Occidental De aquella época Por supuesto De aquella Y de esta Más bien Traerla Al presente El punto Central Es que En efecto Hay una Alteridad Hay una Diferencia Radical Que no es Ninguna Inferioridad Sino que Es todo Un sistema De La hipótesis Básica De De esta Conferencia Es que Hay un Este Esta exploración De los pueblos Autóctonos Americanos Nos permite Afinar Una Una Hipótesis Que Que Intenta Enfrentar A la Cultura Con la Civilización Es decir Son Dos Palabras Que incluso Se usan Como sinónimos Cultura Y civilización Pero lo que Trato de hacer En esta En esta Intervención Es de Oponerlas Oponer Porque son Son Se usan En el mismo Sentido Muchas veces Pero son Apuntan A direcciones Completamente Diferentes La cultura Es un modo De De Impedir El La Irrupción Podemos decir La eclosión De Una Lógica Civilizatoria Es decir La Antropología Tiene esta Como Hereda Esta Concepción Evolucionista En donde Habría El salvajismo Periodos Del salvajismo Luego la Barbarie Y luego la Civilización Pero en una Sola línea Algo así Como Los ponen En una Sola línea A estos Tres Modos De Relacionarse Entre Entre sí Y con la Naturaleza Y en Realidad Es La Antropología De Levi Strauss En particular Hace una 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 aclaración Muy Muy importante Decisiva En donde Muestra que Estas sociedades Llamadas Salvajes Son Son Estructuras Complejísimas Que están Construidas Exactamente Para impedir La formación Vamos a decirlo Con Con la Palabra Justa Del Estado La Aparición Del Estado Que es Lo que Implica Ya Entrar En el Camino De la Civilización Entonces No se Trata De Decir Por Enésima Vez Que las Sociedades Salvajes O Primitivas O Arcaicas Están En una Posición De Inferioridad Histórica Porque No han Podido Desarrollar Estas Instituciones Conocidas Como O Aglutinadas En el Concepto De Estado Sino Que son Al contrario Son Sociedades Son Culturas Cuya Relación Cuyo Metabolismo Con la Naturaleza Y Entre los Mismos Habitantes Pues Los Pueblos Aborígenes Están Están Diseñados De tal Manera Que Intentan Evitar Evitar La Formación De un Poder Separado De la Sociedad Entonces Es Viverus De Castro Es Levi Strauss Y Es Otro Antropólogo Muy Influyente Muy Importante Que Murió Muy Joven Desgraciadamente Que Es Pierre Class III Estos Tres Nombres De La Antropología Contemporánea Son Son Los Que Estamos Tratando De Renovar O De Incitar A Una Relectura Para Para La Discusión Contemporánea Para La Discusión De Lo Propio De América De América Aquí No Es Nada Más Latino América Porque Es La América Pre Colombina Pre Pre Europea Que Incluye Que Va Desde Las Islas Aleutianas En El Norte Hasta El Estrecho De Magallanes En El Sur Entonces Esa es La Posición Es Mostrar Como La Especificidad De Estos Pueblos Es Una Construcción Compleja De Una Gran Riqueza Que Implica Que Tiene Consecuencias En Todos Los Órdenes Para Evitar La Irrupción Del Estado Como Un Poder Separado De La De La Sociedad De Los Grupos Humanos Y En Este Rechazo O En Esta Como Protección Ante La Irrupción Del Estado Pues Es Un Modo De Limitar También La Civilización Es Es decir El Someter La Naturaleza A Un Proyecto De Humanización Creciente Entonces Esto Es Como Lo Que Quiero Mostrar Es Esta Relación Distinta Con La Con La Naturaleza Que A Través De Los Mitos De Las Mitologías De Estos Pueblos Se Puede Ver Muy Claro Que Es Una Relación No De Dominio Esta Es Otra De Las Oposiciones Que Es Difícil Comprender A Primera Vista Porque También Se Utilizan Como Sinónimos Poder Y Dominio Estas Son Sociedades De Poder No De Dominio El Dominio Es Un Modo Vertical Pastoral Incluso Que Es En Lo Que Está Basado El Desarrollo De Las Civilizaciones Las Civilizaciones Son Formas Culturales De Ejercer Un Dominio Sobre La Naturaleza Y Sobre La Población La Misma Población Mientras Que Estas Formas Arcaicas O Salvajes Establecen Una Relación Muy Muy Compleja Muy De Muy Variada Está Siempre En Movimiento Es Es Un Devenir Constante Del Pensamiento De Estas Sociedades Y Que Ese Es El Resultado Pues Es Impedir Una La Formación De Dominio Vertical Con La Naturaleza Que Es Lo Propio De Las Civilizaciones El Colegio De Sinaloa Presenta Una Cápsula De Ciencia Los Rotavirus Los Rotavirus Son La Causa De Una Enfermedad Diarréica Muy Importante Entre Los Niños De Seis Meses Y Dos Años De Edad Infección Estacional Que Afecta En Los Meses De Octubre A Marzo Y Que Puede Poner En Riesgo Su Vida El Paciente Puede Padecerlo Varias Veces Pero La Primera Es La Más Severa Porque Ocupa Asistencia Médica Obligatoria Los Síntomas Son Vómitos Frecuentes Diarrhea Severa Que No Da Tiempo Al Cambio De Pañales Y No Siempre Hay Fiebre Se Ha Visto Que Las Mejoras En Los Niveles De Higiene No La Previenen Pues La Cantidad De Niños En África O En México Es El Mismo Lo Que Difiere Es La Tasa De Mortalidad Debido A La A Los Médica Oportuna Los Médicos Indican Que Ante Cualquier Problema Hay Que Asistir Al Hospital Y Evitar Los Remedios Caseros Este programa Es Apoyado Por El Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Le Recuerdo Que Nos Están Sintonizando A Través De Las Diversas Radio Difusoras Culturales Del Estado De Sinaloa Que Este Es El Programa En Curso El Programa De El Colegio De Sinaloa Que Semana A Semana Desde Hace Alrededor De Dos Décadas Lleva Para Usted Algunas De Las Actividades De Nuestra Institución En Esta Oportunidad Hemos Invitado El Doctor Sergio Espinosa Proa Quien Hace Algún Tiempo Fue Ganador De El Concurso De Ensayo Auspiciado Por El Colegio De Sinaloa La Editorial Organizado Por La Facultad De Filosofía De Universidad Autónoma De Sinaloa Con Un Tema Muy Interesante Sobre Los Pensamientos Originarios De América Latina Que Todavía Hasta La Fecha Siguen Teniendo Eco En Nuestra Existencia Cotidiana En Los Países Que Formamos La América Latina Que Todos Conocemos Y Que De Alguna Manera Generamos Un Sentido De Identidad Hace Ya Bastantes Siglos Por Lo Pronto Vamos A Seguir Escuchando Aquí En Curso El Programa Del Colegio Sinaloa Al Doctor Sergio Espinosa Proa Doctor ¿Cuáles Serían Digamos Que Las Características Más Fundamentales De Aquel Pensamiento Previo A Todo Este Proceso Que Fue La Conquista Y La Digo La La Amalgama Que Se Dio Con Pueblo Español Que 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 Llega Impone Con Los Pueblos Prehispánicos De Nuestra América Latina Hoy Conocida Así ¿Cuáles Son Los Elementos De Este Pensamiento Eso Tiene Que Ver Con El Título Inicial De La Ponencia Es El Modo Poético Se Le Puede Llamar Así Lo Que Hay En Estas En Estos Pueblos Es Una Relación No Técnica Sino Poética Con La Con La Naturaleza Y Entre Sí Los La Sociedad Misma Entre Los Miembros De Estas Sociedades Es decir No se trata De que Bueno Sahuacoyotl El Gran Poeta Tenochka Como Una Figura Dentro De La Cultura Antigua Sino De que Toda La Cultura Está Estructurada De Tal Manera Que Se Establecen Relaciones De Tipo Poético Con Con La Misma Naturaleza Esto Se Expresa Muy Claramente La Mitología En Todos Los Mitos De Estos Pueblos Que Lo Esencial Podemos Decir Es que No hay Una Ruptura Una Fractura Entre La Cultura Humana Y La Naturaleza Es decir Hay Un Múltiples Modos De Conexión De 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 Las Culturas Humanas El Lenguaje Y Las Técnicas Mismas De Que Están Presente En Todas Estas Sociedades Pero Están Limitadas O sea La Técnica Está Al Servicio De Una Relación De Tipo Poético Con La Naturaleza A Diferencia De Lo Ya Desde Platón Hay 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 Una Relación Así Muy Extraña Y Especial Del Pensamiento Filosófico Fuerte De Occidente Con Respecto A Los Poetas A La Poesía Entonces Esta Como Hostilidad Que Hay De La Civilización A Lo Poético Es Muy Claro Es Muy Clara Esta Hostilidad Como Está Limitada En Las Sociedades De América Las Originarias Es No es Que No Exista La Técnica No Es Que No Exista La Una Relación Racional Con Las Cosas Es Que Están Subordinadas A Otra A Una Relación Mucho Más Rica Más No Tanto Respetuosa De De La Naturaleza Es Hay Una Gran Identificación Con 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 La Con La Con Los Animales Por Ejemplo Las Plantas Todo El Totemismo Todos Estos Estos Fenómenos Que Los Antropólogos Han Venido Documentando Desde Hace Ya 200 Años Estas Relaciones Son De Una Gran De Una Gran Fluidez De De Una Gran Ductilidad Pero Lo Esencial Es Esto Son Formas De Articulación Con La Naturaleza Que Impiden Cualquier Formas Cualquier Relación De Tipo Vertical De Dominación Y De Depredación De La Naturaleza Cosa Que En Occidente Estamos Viendo Hasta Que Grado Es Irreversible El Proceso De Dejar Todo A Un Proceso De Humanización Entre Comillas De La Naturaleza Desemboca En El Desastre Climático Y Ecológico Que Estamos Viviendo Doctor Aprovecho Su Presencia Pues Para Buscar Si nos Permite Comentar Un Poco Sobre El Saber De Las Musas La Filosofía Y El Fenómeno Arte Que Fue El Tema Del Ensayo Con Que Usted Ganó El Decimotercer Premio Internacional De Ensayo Que Fue Auspiciado Por El Colegio De Sinaloa Editorial Siglo 21 Y La Universidad Autónoma De Sinaloa Hace Algún Poco Tiempo Y Me gustaría Que Nos Platicara Un Poco De Ese Ensayo Porque No Tuvimos La oportunidad De Platicar Con Usted En aquella ocasión El Saber De Las Musas La Filosofía Y El Fenómeno Arte Me Parece Que Es Un Tema También Que Podría Darnos Para Muchas horas De plática Tenemos pocos minutos Pero un Poco aunque sea para que nuestro público conozca esta obra Si ese es un tema inmenso el el ensayo pues el del libro este son son varios está articulado en varios ensayos dejé muchos afuera porque bueno es que era verdaderamente es un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchos años es resultado de una serie de exploraciones no demasiado vamos a decirlo académicas no demasiado o sea no es un trabajo de investigación en el sentido de las investigaciones estéticas actuales sino que hay un poco de mezcla de esta misma relación poética con 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 las cosas está se va mostrando en diferentes flancos pero la obra de arte es la lógica es una exploración sobre la lógica de la obra de arte no de los artistas de lo que piensan los artistas de su obra y apoyándome un poco en lo que dicen los filósofos la filosofía formal lo que dicen Kant lo que dice Hegel lo que dice Schelling de de la obra de arte pero la idea básica es como tratar de descifrar cuál es la lógica de la obra de arte por encima de los discursos que se han construido a partir de digamos del desarrollo de la filosofía por un lado o incluso de las opiniones que tienen los artistas de su obra aunque no se excluyen los testimonios de Picasso hay un ensayo sobre el pensamiento de Marcel Duchamp y otro sobre John Cage o sea son artistas que piensan su obra desde una perspectiva muy profunda muy lúcida pero que siempre la idea es a ver pero que es lo que dice el artista o que dice el filósofo de la obra de arte sino que dice la obra de arte en sí misma ella que no tanto que necesidades satisface sino desde una perspectiva digamos que filosóficamente se aproxima al pensamiento de Deleuze de Gilles Deleuze y de su compañero Félix Guattari desde esa o sea hay una aproximación a esta posición de estos filósofos franceses que tenderían a utilizando el impulso del pensamiento de Spinoza o de Nietzsche básicamente de Bergson en el caso de Deleuze es poner atención a lo que la obra quiere lo que que quiere que desea la obra más allá de de si la el fenómeno artístico está satisfaciendo necesidades previamente constituidas no hay un libro muy famoso de Ernst Fischer que es la necesidad del arte el arte como una necesidad es desde un punto de vista sociológico marxista la posición de Fischer y este ensayo que que del que estamos hablando el saber de las busas de las busas de las musas en Chihuahua me pusieron el saber de las masas esta perspectiva que se desarrolla en este ensayo si es crítica de posiciones un poco más mecanicistas de que el arte es una superestructura ideológica que está al servicio de intereses de clase este tipo de enfoques si son pues no son criticados así en profundidad pero si hay como un deslinde en donde si pues lo que me interesa es sacar un poco ahí la obra de arte de este contexto en donde sería necesaria para moverse hacia el ámbito de lo que una obra desea del artista y de la sociedad es un poco la metafísica de la no del artista sino de la obra de arte esa sería la perspectiva desde la que están enhebrados todos estos ensayos doctor pues el tiempo se nos ha agotado yo quisiera seguir platicando con usted de los dos temas porque verdaderamente resultan muy interesantes en los dos dimos quizá apenas un arranque de lo que podríamos llegar a explorar y sobre todo pues considerando el enorme conocimiento que usted tiene y que es autor de muchas obras que rodean toda esta situación de los pensamientos primitivos los pensamientos salvajes y en el caso del saber de las musas también la cuestión estética el arte como una propuesta del arte mismo no nada más proveniente de un ser humano de una propuesta estética de una persona pero bueno el tiempo se nos ha agotado yo le quiero agradecer mucho su visita y dejo abierta la puerta para que una próxima visita a nuestro estado pues ojalá tenga tiempo de otorgarnos unos minutos para seguir platicando con muchísimo gusto te agradezco mucho contrario hemos escuchado el día de hoy al doctor Sergio Espinosa Proa quien estuvo presente en el colegio de Sinaloa para participar en este programa y también fue partícipe del séptimo congreso de filosofía latinoamericana hoy organizado por la facultad de filosofía de la universidad autónoma de Sinaloa estamos a punto de terminar queremos agradecer su atención a este programa invitarlo para que se sume también a las diversas actividades de el colegio de Sinaloa para obtener información de horarios y días precisos puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente código postal 80 mil o también llamar a los teléfonos 716-1046 y 716-1050 ambos con LADA 667 desde cualquier punto puede obtener información si envía un correo electrónico solicitándola a coldesin arroba yahoo.com.mx o entrando a la página de nuestra institución tecleando simplemente www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o también si usted quiere volver a escuchar esta emisión y muchas como esta puede entrar a YouTube y teclear simplemente en ese espacio El Colegio de Sinaloa para obtener un menú de alrededor de 100 programas para disponer de ellos cuando usted lo desee yo soy Gerardo Sorneo y esto fue una emisión más de En Curso el programa de El Colegio de Sinaloa Este fue En Curso una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa la próxima semana usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso el programa de El Colegio de Sinaloa El Colegio de Sinaloa El Colegio de Sinaloa Gracias.